Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. La propuesta es una declaración de apoyo a la Universidad de Tifariti, a la solidaridad universitaria, a la cooperación universitaria, en el contexto de una lucha, la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación. Hay un primer párrafo que contextualiza esta cuestión de la autodeterminación y las dificultades para conseguirla, y hay un segundo párrafo que se vincula fundamentalmente a esta petición de solidaridad internacional de universidades populares, universidades públicas y de toda institución de producción del conocimiento. Voy a poner las tapas. Bueno, carta abierta. El Sahara Occidental es uno de los 17 territorios no autónomos en el mundo pendiente de descolonizar. Es hoy la última colonia de África. Su población vive dividida en dos por un muro de 2.700 kilómetros. Una parte de su población vive bajo la ocupación de Marruecos, la otra forzada a un éxodo, la acribución militar de Marruecos y Mauritania en campos de refugiados. La ocupación del territorio del Sahara Occidental dura 43 años, que dura 43 años, se explica por la indiferencia de la comunidad internacional y la complicidad de España, la potencia administradora de Iur y del territorio, y de algunos de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se comprometieron en 1991 a promover un referéndum donde el pueblo saharaui decidirá su futuro. Denunciamos la ocupación marroquí y la indiferencia de la comunidad internacional ante la legítima y justa lucha del pueblo saharaui para su autodeterminación. El pueblo saharaui ha vivido un proceso de genocidio y padece el nocidio al ser perseguidos las mujeres y hombres saharauis de los territorios ocupados por el hecho de ser saharauas. También padece un efestimicidio al impedirse la reproducción social y cultural de un pueblo que vivía como nómade en su territorio incluso durante la mayor parte del periodo colonial. Frente a ello, la República Arava Saharaui Democrática, constituida en febrero de 1976, ha impulsado entre sus instituciones la creación de la Universidad de Tifariti en 2012, cuya función es producir conocimientos y capacidades que contribuyan a la autodeterminación del saharaui occidental, formar sus cuadros para gestionar el proceso de organización de la sociedad saharaui, alcanzar a la autodeterminación y formar a las mujeres y hombres jóvenes para un proyecto de construcción de paz y respeto mutuo con los pueblos vecinos y con el mundo. Apelamos a la solidaridad de las universidades populares, de las universidades públicas y de las universidades en general para contribuir a llevar a cabo esta justa tarea. Gracias. Podemos considerar que sea aprobado por aclamación. ¡Buenas gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!